Hola, te saluda Eli, te doy la bienvenida con un tema de química. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la rapidez de reacción y el tratamiento de la basura. ¿No te ha ocurrido que de repente tienes residuos en casa y la basura tarda o el camión de la basura tarda en pasar y comienza a molestarte esa situación de lo que es la aglomeración de esta sustancia, de este conjunto de sustancias? Seguramente sí ha ocurrido, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar el papel que juega la cinética química en lo que sería el contexto de los desechos de basura. El propósito es precisamente ese que puedas visualizar cómo la química participa activamente y podamos observar qué métodos o bien qué situaciones le implican a la química para poder mediar en esta rapidez de reacción. Vamos a hablar de este tema y vamos a comenzar estableciendo precisamente a qué le llamamos rapidez de reacción. Recordemos que las reacciones químicas tienen un precedente de lo que son los reactivos o reactantes y después de que estos se consumen o llevan a cabo lo que es la reacción, pues cambian totalmente sus propiedades, ¿cierto? Entonces, la intención de esta velocidad, la intención de una reacción química es entrar en un proceso termodinámico en el cual vamos a formar nuevos productos. Al final de cuentas, esa es la intención, la finalidad de cualquier reacción química. Ahora bien, esta situación de la rapidez de reacción tiene mucho que ver también con la cantidad de moles. Recordemos que el mol es la unidad fundamental para lo que es la química. Es que la cantidad, mide nuestra cantidad de sustancia, si lo recuerdas, ¿cierto? Entonces, si mide la cantidad de sustancia, pues es obvio que sea uno de los factores interesantes a analizar en lo que es una velocidad de reacción. ¿Por qué situación? Porque depende cuánta sustancia tengamos, cuánto reactivo tengamos presente para que esa reacción química se pueda desarrollar. Importante ese aspecto porque de ello depende la formación de nuevos productos. Ahora bien, un factor muy importante a analizar, un parámetro que no debemos perder de vista, es el tiempo. Al final de cuentas, este nos va a mencionar o va a intervenir como parámetro para establecer la rapidez de lo que es una reacción química. Esta variación también conlleva analizar la concentración de lo que son nuestras sustancias presentes durante esa reacción. A mayor concentración de reactivos, pues obviamente se va a impactar lo que es la velocidad de la reacción. Si tenemos mucho, mucho reactivo, seguramente vamos a tener una rapidez acelerada y vamos a tener lo que es formación de nuevos productos de acuerdo a lo que sería la cantidad de sustancia. Tendríamos mayor cantidad. Ahora, si nosotros hablamos de la parte que le corresponde directamente a la cinética química, estaremos hablando que tiene varios o considera varios mecanismos de acción. ¿Qué mecanismos de acción implica? Pues los mecanismos de acción que implica la cinética química para sus análisis es obviamente, como ya lo mencionábamos, el tiempo. También, cómo es el tránsito de lo que es de reactivos a productos. ¿Qué reactivos se tienen y qué productos se están generando? Otra es, por ejemplo, la analizar lo que es ya nivel, este sería un nivel que cuantitativo, este sería un nivel cuantitativo de esa reacción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algún elemento que se va a unir, va a presentar una reacción química, va a haber parámetros que intervienen. Habitualmente, cuando lo hacemos, hacemos los cálculos, hacemos los balances, lo único que vemos es un tránsito de información. Lo único que vemos son parámetros que te obligan a balancear, a poner prácticamente la misma cantidad de átomos en reactivos que en productos. Sin embargo, la cinética química va a analizar ese proceso intermedio entre lo que es los reactivos y la generación de nuevos productos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de desechos, cuando hablamos de basura, eso se refiere, se refiere a todo aquello que entra en desuso y que ya no quieres en tu entorno, ¿cierto? Por ello, es fundamental que no perdamos de vista que estos métodos, que estas reacciones se van a llevar de acuerdo a la naturaleza de nuestro desecho. Esta situación implica que, por ejemplo, si nosotros tenemos reactantes en lo que es estado gaseoso o bien en disolución, pues esto va a permitir que sea más acelerada esa velocidad. En estos estados de agregación va a ser muy fácil que proceda una reacción química y que se pueda manifestar un cambio interno. Ahora bien, si nosotros tenemos la presencia de una sustancia de tipo heterogénea, si se va a presentar esta reacción química en lo que es un medio donde está presente una reacción heterogénea, no podemos perder de vista un factor muy importante. ¿Qué factor va a participar? Pues en este caso, el factor que vamos a tener que analizar es la superficie de contacto entre las fases. Recuerda que en este caso de la heterogénea presenta dos fases. Depende de cómo esté constituida estas dos fases, qué superficie de contacto tengan entre ellas para mediar la velocidad. Otro aspecto muy interesante y también debes de considerar es la temperatura. Recuerda que a mayor cantidad de temperatura, seguramente la reacción química va a ser más acelerada, va a tener una mayor rapidez y esto suena lógico. Si te aumentas la temperatura, ¿qué va a pasar con las moléculas? Ah, pues las moléculas van a comenzar a colisionar y esas colisiones que se van a comenzar a presentar, esos choques que se van a comenzar a presentar, pues implican lo que es un aumento de energía cinética y al final de cuentas ese aumento de energía cinética lo que va a permitir es que la generación de esa reacción química, esa energía de activación, pues se va a dar por ende y se va a desarrollar lo que sería la reacción química. También hablamos de que es muy importante lo que sería la concentración de los reactivos. Si nosotros consideramos cómo estas colisiones se van a comenzar a llevar a cabo, pues por obvias razones se va a incrementar la temperatura y si nosotros incrementamos la temperatura, pues esto va a ser como una reacción en cadena. Incrementas temperatura, mayor excitación molecular, esas moléculas comienzan a elevar su temperatura, se comienzan obviamente a desestructurar, comienzan ahí a chocar entre ellas, se rompen con mayor facilidad los enlaces y esto genera que se produzca la reacción química. Ahora bien, si nosotros hablamos de esta situación de la basura, estamos hablando que habitualmente relacionamos o lo primero que queremos desechar, al final de cuentas, son todos aquellos materiales de tipo orgánico. ¿Por qué razón? Porque son los que van a actuar en menor tiempo. La velocidad de reacción en este tipo de sustancias es más rápida. Habitualmente, hoy en día tenemos métodos de conservación de alimentos, por ejemplo, pero sólo ralentizan ese proceso. En realidad los microorganismos van a actuar y van a descomponer lo que es la materia orgánica. Ahora, dentro de este proceso de descomposición biológica, estamos hablando que se lleva a cabo lo que es un proceso de lo que se nombra biometanización. ¿A qué le llamamos biometanización? Pues estamos hablando que va a ser la generación de un compuesto. Esta generación de un compuesto, pues es la generación de quién? Del gas metano. Seguramente lo has escuchado como gas natural, gas de los pantanos, pues es precisamente este compuesto. Este compuesto en particular va a desprender un aroma bastante, bastante desagradable. Y es debido a la acción de lo que son las bacterias metanogénicas. Estas van a actuar dentro de lo que es materia en descomposición y van a dar ese olor bastante desagradable. Entonces, dentro de esta situación de procesos, biometanización y esta situación de lo que sería un proceso biológico relacionado con las reacciones de descomposición, vamos a tener la presencia de metano, también vamos a tener la emanación de dióxido de carbono. Atención, recordemos, este gas sobre todo está presente debido a nuestras acciones diarias, tanto actividades humanas como también acciones que llevan a cabo los seres vivos, a excepción de los seres autótrofos o también lo que son quimiótrofos, pero los demás todos emitimos dióxido de carbón. Otro aspecto a considerar es también la generación de lo que sería, en este caso, amoníaco, también muy sustancial porque también atención, generación de ácido sulfúrico. Todas esta situación se presentan estos procesos de biometanización y hay que recordar que es un tipo anaerobio. ¿Por qué es anaerobio? Ah, pues porque no requiere oxígeno, no hay presencia de oxígeno, pero todas estas reacciones químicas se pueden desarrollar sin ningún problema. Esta es una de las circunstancias por las cuales debemos de prestar atención a lo que es la velocidad de la reacción. Ahora bien, una parte importante, una parte aprovechable de esta situación de la descomposición de materia orgánica, es precisamente lo que es el compostaje. Este, a final de cuentas, juega un factor definitivo, es un factor muy crucial para poder tener lo que sería el desarrollo de técnicas de fertilización, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esa materia en presencia de lo que es oxígeno va a comenzar, por ejemplo, a oxigenarse y va a actuar la humedad, entonces, por obvias razones, pues se va a comenzar a pudrir, va a comenzar a entrar en putrefacción. Una vez que entra en putrefacción, se puede lograr un compostaje que sea idóneo para fertilizar, para tener un medio en el cual las plantas sean, les sirvan como nutrientes. Esto, obviamente, con un pH y una temperatura sumamente controladas. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en cierta medida, si nosotros no tenemos un pH adecuado, recordemos que la mayoría de los suelos comienzan a sufrir desgaste por acidez. Esta acidez, recordemos que tiene un pH inferior a 7. Recuerda que el 7 es neutro. Ahora, también tenemos una forma en la cual podemos hacer uso o podemos desechar esa basura que tiene que ver más con acciones de tipo mecánicas. ¿Qué tipo de acciones? Pues el fragmentar, el tener pedacitos de todo ese cúmulo de basura, hay ciertos componentes que sí se pueden fragmentar y esos componentes habitualmente entran a reciclaje. Este reciclaje, existen por ejemplo máquinas, lo que son extrusoras, que lo que hacen es compactar o bien moldearlo de nueva cuenta para que pueda entrar nuevamente ahí al mercado, ¿sale? Habitualmente se realiza en lo que son desechos de tipo termoplásticos, es decir, aquellos que se pueden manipular con la acción de la temperatura. Les aumentas la temperatura y es fácil de manipular, por lo tanto, pues podemos volver a emplearlos con otro uso. También, por ejemplo, otro residuo, un residuo que hoy en día, por ejemplo, ya no es tan empleado debido a lo que es la invasión de los polímeros en lo que es nuestro mundo actual, pero que también sigue presente en algunos contenedores. Estamos hablando del vidrio. En este caso, recordemos que el proceso para generar vidrio, además de ser un poquito complejo, implica el uso de ácidos y esto también conlleva un grado de contaminación. Entonces, la generación de estos vidrios, pues, lo que nos puede auxiliar es que se pueden volver a utilizar. A través de la fundición, los puedes volver a emplear si los puedes moldear en otro, en otra forma que pueda ser útil para ti. Y estos habitualmente van a mantener sus características porque pues estamos diciendo que van a llevarse a cabo mediante un proceso de fundición. Sin embargo, pues también habría que analizar que pues a veces este proceso ya no es tan útil porque ya no tenemos presencia de tanto cristal como antes. Otro método o otra situación de los desechos, hablando de basura, serían los residuos que más generamos, sobre todo en la etapa estudiantil. Estamos hablando de la generación de papel y de cartón. Esta situación, pues, implica que pues podamos realizar lo que es una separación de estos materiales. Esta separación habitualmente emplean soluciones acuosas. En estas soluciones acuosas se comienza a dispersar lo que es la tinta, por ejemplo, a través de la acción de lo que son sustancias de tipo tensioactivas. Estas sustancias habitualmente van a presentar dos fases y esas fases van a permitir que la tinta se desprenda del material y después pueda ser extraído. Entonces también podemos, de mediante esto, pues, la suspensión de fibras. Ahora, atención, cuando la celulosa se humedece comienza a ser más complejo el desestructurarla, pero un método muy fácil de emplear, pues, es eso, a lo mejor una molienda de todos estos residuos de cartón y después comprimir mediante unos rodillos para que nos comiencen a sacar placas de cartón o de hoja. Otro también es el tratamiento de los metales. En este tratamiento de los metales, pues, tenemos la participación, sobre todo, en el mercado de dos elementos, dos sustancias puras, el estaño y el aluminio, que son parte de los más comerciales. Estos, a final de cuentas, se pueden recuperar mediante procesos de fundición. Sin embargo, tendríamos que ser un poco cuidadosos porque habitualmente requieren un proceso costoso y eso implica, pues, también contaminación y también lo que es una deriva económica. Ahora, para poder deshacer los residuos, también puede participar lo que es la química. La química puede destruir residuos o bien reducir la movilidad de los componentes químicos. Son dos acciones que le permiten a la química también la eliminación de residuos. Habitualmente, cuando participa la química, también se va a ayudar de procesos físico-químicos, que ya nos mencionábamos mediante lo que es a lo mejor, sobre todo la química va a actuar en el aspecto de lo que son los residuos de tipo industrial. Tenemos muchísimos tipos de lo que son tratamientos químicos, algunos de ellos se los presentamos aquí, neutralización, ácido ácido, neutralizamos. Decloración, extraemos el cloro, reducción química, hay que hacer transferencia de electrones, pérdida y ganancia de electrones. También precipitación química, mediante un proceso químico lo que se pretende es que un compuesto pues se precipite para que podamos separarlo. Otro también es la estabilización química, hay que estabilizar la sustancia para que pierda su nocividad. Otra, la calcinación y sinterización, mediante lo que es el fuego también se puede hacer separación. La catálisis, que mencionábamos, que también es un proceso en el cual actúan los catalizadores y la oxidación química. Existen muchísimos métodos, sin embargo, pues aquí solamente te damos semblanzas. Es bastante, bastante útil la química, aunque habitualmente lo más interesante es la bastura de tipo orgánico y sobre todo la que puedas generar en casa que ya la habíamos mencionado. Espero te sirva esta información, nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.